Sí, quiero decir que si ella tuviera un poco otra personalidad, sería preciosa, man. O sea, la veo, la veo sin volumen, o sea, anulo la capacidad de oírla en mi mente. Y tiene algo que la distingue de verdad, de verdad, lo estoy diciendo profundamente, pero... Sí, un par de fetas hermosas. No, 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 perdón. O sea que no le da. No, no, la verdad que no. Viene, viene... ¿Sí me la regalan? No, 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 viene, me pide todo, me ofrece todo y no, no puedo, no puedo, Gabriel, no puedo. Estoy en la puerta de la productora Sebastián de Calo. Él dijo que me iba a dar, no me iba a dar bola, vamos a ver si yo, con mis encantos, puedo corromperlo. Hola. ¿Qué tal, cómo va? Muy bien. Qué rico perfume. Sí, es muy bueno el perfume. Qué rico. Muy rico. Qué bueno, conocer. Me dijeron que tenés mucha trayectoria. No, no tengo una trayectoria tan larga y de hecho, no solo no es larga, sino que es de... dudosa calidad. Y me sorprendió mucho tu visita. Lo que pasa es que me dijeron que... Que vos dijiste... Bueno, yo vi también lo que dijiste. ¿Qué dije? Que no estaría conmigo. Sí, dije eso. Dije eso. Tengo un motivo para decir eso. Que es que estoy muy enamorado. Ah. De una persona. Entonces, me parece que uno tiene que ser fiel a sus sentimientos, ¿no? Y ordenado. No sé qué pensás. Que no, que está mal. ¿Está mal? Que hay que ser más impulsivo y seguirlo así. No, bueno, yo fui impulsivo, me enamoré de esta persona y bueno, y no. Y usted va a haberte un compromiso. Pero no nos vamos a casar, ¿eh? O sea... ¿Cómo sería? Vendeme un poco también la situación, porque si no, no puedo evaluarlo concretamente. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Con qué me encontré? Te invito a mi depto. ¿Y qué pasa en el depto? Te invito a tomar... ¿Qué te gusta tomar? ¿Cómo es que? Te preparo un The Rocks. ¿Me puedo tomar un té? ¿Me puedo tomar algo? Te preparo un The Rocks y vamos a la película de ti. Pero te aburrirías mucho conmigo. Te juro que no soy lo que estás buscando. Vos necesitas a alguien que no piense. Alguien que... No, pero que no piense bien. No estoy diciendo que no piense como se entendió. Alguien que no piense y vaya al grano, ¿me entendés? Menos neurosis, menos... Pero después de un whisky pensás. Sí, yo sigo pensando. Tengo un problema de sobriedad permanente. Cuanto más tomo, más pienso. Perdón. Y esa frase no la saquen de contexto porque queda muy fea. Hay un montón de chabones que están viendo esto y que están diciendo yo restaría con ella. Vos tenés que ir tras ellos, ¿me entendés? No me gustó que me digan que no me estoy acostumbrada. Bueno, bueno, no es tan terrible, me parece. Pero migo que soy yo. Tampoco, digamos, tampoco nadie quiere estar conmigo. Ay, pero tenés algo. No sé. ¿Sí? No, no tengo. No tengo nada, no tengo nada. No, pará, 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 pará. Te dije un montón de cosas buenas. Sí, estoy bien. Dijo un montón de cosas muy lindas de vos también. Dije, si tuvieras otra personalidad, serías una persona muy interesante. Suena horrible dicho así. Pero yo como lo dije, dije, es una chica que evidentemente tiene algo, yo creo que lo tenés y vas a tener tiempo de mostrarlo. No coincido con algunos miembros del panel, también que lo diga, que por ahí a veces me parece que son demasiado crueles con vos. Todos merecemos una oportunidad. Por mí. No es tan terrible, estás convirtiendo mi vida en un sketch de olmedo. Te pido, por favor, te pido, por favor. Es que el rico garpo venía. No, bueno. El perfume de garpa, chicos, óriense. No me dejes así. Te dejo así porque no puedo, no, no, no puedo. Como eso acá. No, no puedo. No, conozco el truco, eh. No voy a caer. Bueno, ahora agradecemos a Seba de Cargo que se ha prestado a esta nota por poner un título. Y además en el día.